Bueno, ya, quitemos el mame, hablemos de felicidad y hablemos de cómo en los siguientes cinco minutos, si realmente pones atención a lo que te voy a compartir, puede cambiar tu vida completamente. Porque más allá del clickbait detrás de todo esto, lo que realmente busco transmitirte en este vídeo es el entendimiento que va a desbloquear una zona de tu cerebro que va a permitir que cambie todo lo que te rodea, que cambie tu percepción del mundo y que con eso tu mundo cambie y te eleves al siguiente nivel. Así que despiertos y despiertas, prepárense porque estamos a punto de entender en muy poco tiempo algo muy importante. Así que pon toda tu atención porque esto va a ser definitivo. Nos vemos del otro lado. Mira, vamos al grano. Tu cuerpo está formado por cerca de 50 trillones de células. Cada célula es un organismo vivo que por sí solo produce proteínas para poder comunicarse con el resto de las células. Entonces cada célula es un ser vivo que a través de hablar por medio de químicos que se organizan en forma de proteínas se comunican con otras células y les dicen qué está pasando. Ahora, para no meternos en toda la física y biología y ciencia detrás de esto, voy a ser muy superficial pero muy preciso. Estas células se comunican de dos formas. O, toc, toc, oye, tengo esta proteína que creo que te puede agregar, agradar, tenla. O, es importante que tengas esto y pum, proteína dentro de ti, ¿sabes? Hay una forma de la transmisión y la recepción de la información dentro de esta comunicación celular de llevarse a cabo en la cual la célula puede recibir la proteína por un lado o por el otro. Si entra por un lado, esta proteína le está diciendo a la célula que todo está bien, que puede relajarse, que puede sanar, que puede generar neuroquímicos que la hagan sentir bien. O, si entra por el otro lado, esta proteína le puede informar a la célula que lo que rodea, la rodea es hostil y que necesita estar alerta y que necesita generar neuroquímicos que generen un poco de tensión, de inflamación, alerta a lo que te rodea, ¿qué está pasando, sabes? Golpea o corre. El caso es que dependiendo de cómo entra esta proteína, la célula reacciona diferente. Ahora vas a preguntarte, Jero, o preguntarme, Jero, ¿qué tiene que ver esto con mi felicidad? ¿Cómo va a cambiar esto, mi vida? Y a eso vamos. Estas células reaccionan en cadena. Estas células hacen este proceso miles de veces por minuto sin que tú lo pienses. Todo el tiempo están recibiendo o transmitiendo proteínas y mandando un mensaje. Pero todas estas células reaccionan de cierta forma en cadena hacia ciertos estímulos, ciertas guías genéticas que le van diciendo, oye, lo que nos rodea es bueno o oye, lo que nos rodea es malo. Ahora, tus genes, que antes se creía que ya cargaban toda la información, están reaccionando a cada instante al entorno. Cada momento tus genes reaccionan al entorno y según la información que reciben del entorno, si perciben que el entorno es hostil o que el entorno es amigable. Cuando perciben que el entorno es hostil, empiezan a reaccionar al entorno y mutar o cambiar su estructura de tal forma que le dicen al cuerpo que algo está pasando y entonces todas las células empiezan a generar químicos de alerta, de inflamación, de tensión, de estrés. Por otro lado, si los genes detectan que el exterior es amable, empiezan a segregar otro tipo de químicos que generan estados que ya al verse reflejados en todo el cuerpo se sienten como felicidad, calidez, energía, motivación. Ahora, hay algo que es el gatillo determinante que a nivel genético hace este cambio y ese algo son tus pensamientos. No tus pensamientos como el poder del pensamiento y la ley de la atracción y mucha charlatanería y uu-u que hay en esos alrededores, sino tus pensamientos como procesos neuroeléctricos. Date cuenta que para que tú tengas un pensamiento, tus neuronas tienen que a la velocidad de la luz buscar en un diccionario donde están todas las palabras que conoces, un diccionario donde además están todas las memorias que has tenido y con estas memorias van construyendo tu realidad y narrándola. Sí, tus neuronas a cada instante están contándote la realidad. Ahora, aquí hay algo muy bello y si entiendes esto es donde la diferencia así es como cambiar la raíz. Es simplemente, no es cambiar la raíz, es meternos en el centro de tu cerebro y cambiar la semilla de la cual tu cerebro brota. Entiende esto, la voluntad no es un proceso natural. La voluntad no es natural en la psique humana, es algo que se tiene que entrenar, es un músculo. Cuanta mayor voluntad tienes o mayor voluntad entrenas en tu día a día, en tu momento a tu momento, más poder tienes sobre tus pensamientos. ¿Por qué? Porque la voluntad es darte cuenta que tus mismos pensamientos suelen ser reacciones al exterior. Entiende esto, todo lo que piensas, todas las palabras que pasan por tu cabeza son reacciones que tu cerebro hace, o sea, que tu cerebro tiene al ver su exterior y recibir la información y decir, ah, esto está pasando. Es la forma, es la tecnología que tu cerebro usa para que conscientemente entiendas la realidad. Pero no es más que una forma de entender que estás pensando sin pensar lo que piensas, solo piensas reaccionando a tu entorno. Reaccionando a tu entorno. En el momento que te das cuenta que estás reaccionando a tu entorno, te das cuenta que hay un fragmento de tu cerebro en el cual tú conscientemente tienes el poder de decidir dejar de reaccionar y comenzar a responder. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de dejar que tu cuerpo solo reaccione de... Veo a una chava pasar, pum, me prendo, ¿no? Veo el comercial de cerveza, quiero ir a emborracharme con mis amigos, escucho el reggaetón, aquí estoy, tum, 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 ¿sabes? Alguien me grita, me pongo súper tenso. O me dan permiso, estoy en algún momento bien, me permito relajarme y sentirme bien. ¿Y qué pasa aquí? Que la voluntad nos da el poder de decidir cómo percibimos nuestro entorno. En el momento en el cual tú te haces consciente de que tú eliges tus pensamientos a cada instante, te das cuenta de cómo tus pensamientos repercuten en tu bioquímica, porque a través de tus pensamientos tú estás de cierta forma determinando cómo percibes el entorno. Y le estás diciendo a tus células, en lenguaje de ceros y unos, en bueno y malo, si tu entorno es agradable o es desagradable. Y si tú constantemente estás pensando y narrando una realidad que es la repetición de los pensamientos de tus padres, que es el karma de tus padres finalmente, todo lo que ellos te heredaron, lo que escuchaste una y otra vez y está ahí y ni sabes que está ahí, pues bueno, lo que pasa es que vas a pensar lo que tus padres y vas a hacer una mezcla de tus padres, el entorno y tus amigos y así, ¿sabes? Más en el momento en el que te das cuenta de que tú puedes dejar de pensar lo que ya está prepensado y puedes empezar a crear pensamientos nuevos, te puedes dar cuenta que tú te puedes volver el centro del cual todo surge. Tú empiezas desde arriba, empiezas pensando positivo. ¿Y qué es pensar positivo? Todo está bien, todo está bien, me siento perfecto. Presente. Claro, hay una parte donde ya entra la meditación y vamos a estar entrando en meditaciones súper perras desde 2020. Aquí vamos a meter neta toda una parte de meditación trans, mucho más que la meditación trascendental. Una meditación más trascendental que la meditación trascendental. Más del mindfulness, más que muchas cosas, pero ya llegaremos ahí en su debido momento en este 2020. Por ahora lo que te quiero decir es eso, es que si te das cuenta que tú no eres tus pensamientos, tú eres lo que está detrás, quien los escucha, quien los acepta como reales. Cuando te das cuenta de que tú puedes empezar a elegir tus pensamientos y puedes empezar a pensar por ti mismo, te das cuenta que al dirigir tus pensamientos también estás dirigiendo a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos también te permiten después llegar a la respiración y volverte los pulmones y empezar a absorber más oxígeno, que ya hablamos mucho de eso en el tema de Wim Hof, de cómo a través de alterar tu respiración alteras tu bioquímica corporal de una forma cañoncísima. Y a eso un poco voy aquí con los pensamientos. En el momento que tú empiezas a elegir tus pensamientos, empiezas a elegir cómo percibes el mundo, qué significado le das a las cosas, qué significan los traumas que te traumaron, cómo puedes destraumarte, cómo estás percibiendo lo que está pasando. Y lo que pasa es que puedes empezar a elegir percibir las cosas desde el agradecimiento, desde el amor, desde la aceptación, desde la razón y la inteligencia, en vez de desde la parte instintiva y carnal y feral y que reacciona a hormonas desde nuestro nivel más animal, ¿sabes? O sea, sí, gran parte de la sociedad actual está hecha por humanos que son más animales que hombres, ¿sabes? Y otra parte que cada vez es más está hecha por humanos que son cada vez más dioses que humanos. Y estamos en ese balance, ¿no? Por eso estoy haciendo esto, para intentar levantar desde los que están más abajo hasta los que ya están casi de este lado, pero levantar el status quo, levantar los niveles, si lo quieres ver así, de la conciencia y la inteligencia global. Pero bueno, en el momento que te haces responsable de tus pensamientos, te das cuenta de que tú estás detrás de tus emociones y que lo que tienes que hacer es generar disciplina, generar voluntad, ser tú el que se levanta en la mañana y se autodice por qué quiere estar despierto, aunque no tengas ninguna razón, por disciplina, porque se siente bien, porque si ya la existencia duele, mejor que sea agradable. Y si puedes hacerla agradable desde tu mente, porque ¿qué pasa? Y esto es real, que al tener pensamientos positivos, al elegir percibir el mundo desde el lado positivo, tus células poco a poco se van reeducando y empiezan a segregar bioquímicos que las sanan, que las hacen rejuvenecerse, que aumentan la energía que producen hasta un 400%, a veces en cuestión de minutos. Y esto es real, si tú haces la respiración de Wim Hof y cantas mantras... Cuando te repites frases positivas por 40 minutos, tu cuerpo va a empezar a sentirse bien, porque con cada inhalación estás metiendo energía que literalmente elevas tu vibración. ¿Por qué? Porque cada bioquímico hace que la célula vibre a una frecuencia. Esto es físico, esto no es guguú, hay datos detrás de esto. Cada bioquímico que produce tu cuerpo, que es una máquina que puede producir cualquier bioquímico, cualquier químico de la tabla periódica prácticamente, si se lo propone, tu cuerpo cada momento está produciendo bioquímicos que está compartiendo, lea tus células. Y si tus células sienten bioquímicos que las hacen sentir bien, se van a relajar, se van a sentir bien, van a estar en armonía, van a sanarse, van a rejuvenecerse y van a generar mucho más energía porque van a estar más conectadas. En cambio, si todo el tiempo estás agregando químicos que te estresan y que te inflaman y además tienes el hábito de no saber respirar, Wim Hof Method, para Nayama al menos, respiración profunda, si lo quieres ver así, el caso es que en el momento que pasas a ese punto, tú empiezas a generar, tú empiezas a elegir los neuroquímicos que puedes generar y créeme, no es tan difícil, ya estaremos hablando, puedes generar DMT, puedes generar opiáceos, puedes generar canabinoides, solo con respiración y proponértelo. Y esto es real. Hay premios Nobel detrás de lo que estoy diciendo, ¿no? Y te lo digo porque no hay más, ya no hay excusas, ya está la información ahí fuera, si ya la tienes a tu alcance, te queda darte cuenta de una cosa, si no estás donde quieres es porque no te lo estás proponiendo demasiado, porque el puro hecho de que existas es un milagro. Sí, yo soy amante de la ciencia y lo que no me gusta es que se ha usado la ciencia para decir, ay no, todo es normal, todo es igual, todo es aburrido, cuando no, la ciencia lo único que hace es explicar qué es lo que hay detrás de la magia, pero sigue siendo magia que estemos aquí. Sigue siendo un milagro que tú puedas estar frente a una pantalla recibiendo información a la velocidad de la luz, para que un mensaje que sale de mi cerebro y se transmite a través de mi boca cruce a veces continentes, dependiendo desde dónde me veas, para entrar en tu cabeza y resonar con un mensaje que puede transformarte. El tener esta tecnología nos permite permear mucho más rápido en el mundo que nos rodea, y hacer que las ideas que pueden cambiar realmente lleguen a donde tienen que llegar. Y esto nos permite actualizarnos mucho más rápido. Pero para esto tenemos que sacrificar ciertos instintos reactivos, que ni siquiera son grandes placeres, porque ya hablaremos también de la energía sexual y la sexualidad tántrica, y cómo el meditar te permite, o sea, con técnicas sagradas y secretas, tener control sobre tu energía sexual y sublimarla para convertirla en energía neuronal. Al final es electricidad, son hormonas genitales que pasan a convertirse en neuronas y en energía para el cerebro. Y el cuerpo lo puede hacer, y yo te voy a enseñar cómo más adelante. Pero bueno, por ahora te dejo con esto, aquí está la clave de la felicidad, para darte cuenta de que tú eres la piedra filosofal. Pero bueno, con eso te dejo por el día de hoy, y te invito a seguir, a suscribirte, a este canal que está hecho para acelerar la evolución de tu conciencia, y llevarte al siguiente nivel del potencial humano. A la vez que despierta más rápido al mundo, para que todos pasemos al siguiente nivel, porque esto se hace juntos. Y no quiero irme sin recordarte visitar mi página www.superamind.com diagonal apoteosis, donde podrás redirigirte a Amazon para comprar mi libro Apoteosis, El Camino del Swami, donde hablo de 7 puntos importantes, sobre 7 liberaciones que tuve después de varios años viajando, es prácticamente mi diario, con chistes, errores de ortografía y todo. Excusa de los errores, ¿no? Eso está en proceso para la segunda edición de Arreglarse, lo siento. No excusaré con mi dislexia. Pero bueno, al final aquí vienen 7 liberaciones que realmente van a ayudarte, no solo a entender mucho más de qué va todo esto, sino a despertar un poco y empoderarte, porque realmente te dotarán con el poder para ir a lo que sigue. Despiertos y despiertas, eso fue todo por hoy. Yo soy Jero Cronengold, nos vemos en el siguiente nivel. Yo soy Jero Cronengold, su Gandalf personal. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out. Jero, yo soy Jero Cronengold, 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 Gracias por ver el video.